Música 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 Ahí viene ya la jugada señoras y señores Música 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 La última carta de los toros rayos, ahí le va la jugada, vamos a ver a ese toro llamado Puente, vamos a ver la jugada señoras y señores, todo listo, todo listo, viene Puente, viene Botana, le mete la mano, le aprieta el puño, ahí le va Botanilla, lo mide, lo mide, lo mide Botana, lo mide Botana, viene Botana, viene Botana, viene Botanilla, ahí le va sí señor, ahí viene la jugada, lo mide, lo mide, está listo, está listo, no, viene, viene la jugada, listo, viene Botana, sí señor, puerta, 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 sale el toro, se llama el puente, es Botanilla de Colima, el que le crea, es Botanilla, quiere sufre, es Botana, el puente bonito, mira, mira qué bonito, el último toro, se llama el puente, mira, 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 mira vamos a ponerle un lazo, cayó el de Joel, ya cayó uno, cayó y se fue el de Moloco, se lo va a acomodar Botana, se lo va a acomodar Botana, ahí está, bien puesto Barba y Llave, los dos salamos para el frente, Botanilla de Colima, se le fue el de Moloco, se le fue el de Moloco, ahí se va a bajar Botanilla, ya de punto para el gordo, ándele Moladillo, hasta que se vuelve el Moladillo, vamos a aguas, aplócate la ciudad de La Franca, se va a bajar el jinete, cayó el de Moloco, se va a bajar Botanilla de Colima, se va a bajar el de Colima, aplocando los ciervos y va a cruzar la pierna, va a cruzar la pierna Botanilla, así se va a bajar, ¡Cállate la puerta que se vaya el de Moloco! ¡Ah! ¡Es de Jalisco, sí señor! Ahí viene Botanilla, ahí viene Botanilla, le va a meter la mano, le va a meter la mano Botanilla, le va a dejar caer los ciervos, le va a caer el de Jalisco, ahí viene el hombre, ahí le va el chamaco, ¡Pide puertas, pide puertas, salga el rayo de luna! ¡Se va a lo largo, se va a lo derecho! ¡Es el borrillo, es el mecanismo! ¡Atengan que no se pegue el toro! ¡Que no se pegue el toro! ¡Se dio la vuelta! ¡Es el mecanismo el que sufre arriba! ¡Quién le viento abajo! ¡Que lo llevan con la mano! ¡Póngale lazo! ¡Póngale lazo! ¡Pídense el chamaco! 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 ¡Ahí se va el mecanismo, sí señor!